¡Hola, hijo! ¡Qué agradable sorpresa! Dime que lo que estoy pensando no es verdad. ¿Tú quieres que adivine tus pensamientos? Yo pensé que no creías en mis poderes. ¡Aquella noche! ¿Qué noche? ¿De qué estás hablando? ¡La noche que dormí con Aret! ¿Tú y Aret? ¡No te hagas la tonta! ¡Ya me acordé de todo! ¡Tú estabas ahí! ¡No lo vas a negar! ¿Por qué haría eso? ¡No puedo creerlo! Aunque tú vivas despreciándome, yo continúo cuidando de ti. ¡Tú estás loca! ¿Por qué hiciste eso? ¡Yo soy tu hijo! Tú eres mucho más que un hijo. ¿Cuál es tu plan? Mataste a mi padre. Sé que mataste a Gomer. Ahora esto. Yo... ¿Qué es lo que pretendes? Yo... Yo no sé si tú estás preparado para comprender. Pero todo lo que hago es pensando en ti. ¡No me importa! ¡Lo que tú pretendes! ¡Se acabó! ¡Voy a detenerte! ¡Cueste! ¡Lo que sea! ¡Me estás oyendo! ¡Me estás lastimando! ¡Terminé todo con oliva, pero no fue suficiente para ti! ¡Eres un animal que succiona la vida de las personas! ¡Por eso mi padre vivía ebrio! ¡Él se casó con una mujer maldita! ¡Tan maldita! ¡Tan maldita! ¿Qué está esperando un hijo tuyo? ¿Qué? ¡Estás loca! ¡Estás loca! ¡Estás completamente fuera de control! Por el contrario. Yo estoy en control. ¿Tú crees que las cosas suceden por casualidad? ¡Mira lo que yo te transformé! ¿Tú qué eras? Un muchacho bonito que cazaba animales. Hoy tú eres un dios. El pueblo de esta ciudad te venera. ¿Y esta ciudad? Viene gente de todos lados detrás de tu torre. Nuestro poder no tiene límite. Si tú quisieras... ...podríamos gobernar juntos. ¡Tú destruyes todo lo que tocas! ¡Pero tu tiempo se acabó! ¡Yo te voy a desenmascarar! Voy a salir a contarle a quien me quiera oír quién eres en verdad. ¡Semiramis! ¡Asesina! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Te lo imploro! ¡No hagas eso! No lo hagas, te lo imploro. Perdóname. Yo te amo. Yo te amo. Todo lo que hice fue por amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me obligaste a hacer esto? Yo tenía... Yo tenía tantos planes para nosotros. ¡Mi amor! ¡Nimrot! Yo estoy cargando dentro de mí... ...una semilla tuya. Y ella no me va... ¡Ella no me va a decepcionar! ¡No! ¡Nimrot! ¡No! 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 Ayuda Ayuda ¡Socorro! Ayuda ¡Ayuda! Mataron a Nimrod Mataron a mi hijo Mataron a mi hijo ¡Cierren la ciudad! ¡Cierren la ciudad! ¡No dejen salir a nadie! ¡Cuz mató a su propio hijo! ¡No! ¡No! ¡Mi amor! Mi amor, Nimrod, mi amor, mi amor, por favor, no me abandones, mi amor, no me dejes aquí sola. No, 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 no. Yo te amo, no me hagas esto. Mi amor, no te vayas, no me dejes aquí, no me dejes aquí sola. Por favor, no me dejes aquí sola. Por favor, mi amor. ¡No! ¿Qué voy a hacer? Nimrod siempre fue un héroe. Salvó la vida de sus primos. Casó las mejores presas. Luchó mucho para realizar un sueño. Era un visionario. Un hombre que soñó alto. Nunca tuvo miedo. Nunca pensó en rendirse. Mi hijo soñó en unir a los pueblos. En crear una ciudad poderosa. En construir la torre más alta del mundo. Fue por eso que él escogió a gente de tantos lugares. Y convenció a todos de que su sueño valía la pena. Su obra simboliza nuestra fuerza. No vamos a dejar que el sueño de Nimrod muera junto con él. Vamos a llegar al cielo. Vamos a ser el centro del mundo. Vamos a ser el centro del mundo. Si él estuviera vivo. ¡Viva Nimrod! ¡Viva! ¡Viva su torre! ¡Viva! ¡Viva! Va a ser extraño sin él. Perdí a un hermano. Más que eso. Parece que la torre se ve pequeña. Después de que Nimrod murió. Pero la vida continúa. Tú eres muy joven. Vas a superar esto. Ya lo verás, ¿eh? Quiero preguntarte una cosa, Sidon. ¿Tú realmente creíste en la historia de Semiramis? No sé. ¿Cuál es la posibilidad de que Kunza haya vuelto después de tanto tiempo? Exactamente. Pero tiene razón en una cosa. Los dos murieron por cuñal. Debió ser la misma persona. Pero además de Kuz, ¿quién más tendría motivos para matar a Nimrod y a Gomer? Semiramis. Ella tenía motivos para querer muertos a los dos. Pero Nimrod, ¿eh? Ella veneraba tanto a su hijo. Al final, la relación entre ellos no era la misma. Nimrod salió de su casa. Dijo que no recibiría a Semiramis aquí. ¿Tú crees que ella... No. No podemos probar nada. Mi querido Tarsis. Yo sé que es muy difícil perder a alguien que amas, Liba. Pero va a pasar. Jamás, Imería. Este dolor no va a pasar nunca. Y tampoco mi enojo. Intenta calmarte. No puedo. No lo entiendes. Cuando pienso en todo lo que sucedió, yo estoy segura de que fuese Miramis. ¿Será Liba? Ella es la madre de Nimrod. ¿Qué madre le haría eso a su propio hijo? Fuese Miramis. Ella está loca. Ella es peligrosa. Ella es capaz de cualquier cosa. Entonces mejor ten mucho cuidado con ella. Sí. 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 Gracias. Por lo menos esa noticia se esparció. Se quedó mucho tiempo confinada. Qué triste. Es comprensible. El luto por Nimrod. Quiero ver lo que esa loca trama ahora. Es espantoso. Tantas personas se olvidaron de Dios para venerar a Semiramis. ¡Viva la diosa! ¡Viva la diosa! ¡Diosa! ¡Viva Semiramis! ¡Viva Semiramis! ¡Viva Semiramis! ¡Viva Semiramis! ¡Viva! 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 ¡Imagino que deben estar sorprendidos! Era tanto el dolor que me encerré en la torre que él construyó, en sus aposentos. Yo no podía ver la luz de la luna ni del sol. Yo creí que... que ustedes me habían abandonado. Al final, todo se había vuelto oscuro. Pero algo extraordinario sucedió. Yo fui bendecida. Una noche, yo soñé que cargaba a mi hijo en el vientre nuevamente. ¡Y vean lo que sucedió! ¡La diosa! ¡Viva la diosa! ¡Viva la diosa! ¡Ella amaba tanto a su hijo que está embarazada de él nuevamente! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡Viva Zomiramis! ¡Viva Zomiramis! ¡Viva Zomiramis! ¡Es un milagro! ¡Viva Zomiramis! ¡Viva Zomiramis! ¡Viva Zomiramis! ¡Aquella unión solo alejaba cada vez más a las personas de mí! Entonces, descendí para ver la ciudad y la torre que ellos construyeron. ¡Vámonos de aquí! ¡Viva la tierra, Diosa! ¡Limrod! ¡No murió! ¡Él vive dentro de mí! ¡Limrod renacido! ¡Va a ser más poderoso que Dios! Y aunque Él nos intente matar nuevamente, nos protegeremos en esta torre y todos nos salvaremos. ¡Viva! ¡Viva la tierra, Diosa! El pueblo era uno solo, y todos hablaban el mismo idioma. Y si continuaban así, no habría restricción para todo lo que intentaran hacer. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pueden seguir con la construcción! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! 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 lo que estás diciendo no entiendo lo que dice no entiendo a nadie por favor ¿qué es? ¡Sumata Makura Duca! 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 ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué están hablando así? Y fue así que los hombres se dispersaron sobre toda la faz de la tierra Y dejaron de construir la ciudad Por eso se llamó Babel Porque allí yo confundí el idioma de toda la tierra Calma Calma, respira Respira y suelta eso Eso, eso Respira, suelta Eso, respira 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 Eso Ya viene tu bebé Ahora puja Respira Más fuerza Eso 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 Es un varón Mi niño Él es lindo Te vas a llamar Tammus Nimrod Nació de nuevo a través de ti Mi hijo Mi hijo ¡Viva, mi hija! ¡Viva! ¡Mi diosa! ¡Viva, mi hija! ¡Viva, mi hija! ¡Viva, mi hija! Se autoproclamaron dioses, y la idolatría comenzó a ser parte del día a día de la humanidad. El tiempo pasó. Aquellos pueblos construyeron otras ciudades, y como si la distancia de mí no fuera suficiente, me sustituyeron por la obra de sus propias manos, dioses de madera y piedra. Pero de los descendientes de Zem nació Abraham, un hombre común que llamó mi atención. ¡Abraham, tío! ¡Calma, tío! ¡Calma, Abraham! ¡Cuidado! ¡Calma, tío! ¡Abraham, no! ¡Abraham, no! ¡Cuidado! ¡Calma, tío! ¡Calma, tío! ¡Calma, tío! Sí, yo escogí a Abraham Pero para que entiendan mejor por qué lo elegí Antes necesitan conocer su tierra, sus familiares y la casa de sus padres Comenzando con Taré, su padre ¿Quieres parar un poco? Solo si tú lo necesitas No, por mí está bien Cuando lleguemos a Ur, tendremos mucho tiempo para descansar Oye, ¿qué pasa? Parece que él no piensa lo mismo que tú Si yo fuera rico y tuviera muchos burros, ya estaríamos en la ciudad Vamos, vamos, amigo, vamos Déjalo, Taré Vamos a quedarnos por aquí un rato Yo no tengo tanta prisa de ver como es Ur Tú vas a cambiar de idea cuando estés allá Un lugar de ese tamaño Con gente de todo el mundo haciendo negocios, prosperando Es donde debimos estar hace tiempo, mi amor Hablas con tanta seguridad Ni parece que es la primera vez que tú vas allá Tengo a Ur aquí Por todo lo que oí, Ur es muy diferente a la tierra de mi padre Allá no teníamos oportunidad de crecer Yo era feliz allá Pero si tú dices Yo no Y ahora, bueno Solo tenemos que hallar el modo de vender a los sacerdotes Ellos pagan todo bien Este rebaño será suficiente para empezar una nueva vida Solo espero que esa vida nueva no destruya lo que teníamos, Taré No te preocupes, mi amor Vamos a ser aún más felices Lo verás Promete Que no vas a cambiar Claro, lo prometo Vámonos, burro O mi hijo nacerá en esta tierra de nadie No es algo de eso No es algo que teníamos seguro No, no es algo que teníamos No me broccoli No, el видero Creo que aún queda un poco aquí. Creo que voy a buscar un tramo más tranquilo del río. Quédate aquí. Cuida los animales. Yo voy a buscar agua. Quédate aquí. 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 ¿Qué hago para retribuirte? ¿Sabes que salvaste nuestras vidas? Quédate aquí. Sí, eso sí. Creo que sé cómo me pueden ayudar. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Muy bien. Unos asaltantes atacaron su caravana. Muchos hombres murieron. Algunos heridos huyeron. Pero conseguimos salvar a las mujeres. Ella es Nadi. Amad es mi esposa. Y eso que ven allá es todo lo que tengo. Tu esposo nos salvó la vida. Mis siervas Nisim y yo tenemos mucho que agradecer. Nadi será consagrado a sacerdotisa. Ella nos puede ayudar a entrar en Ur y vender nuestra mercancía en el templo. Es lo mínimo que puedo hacer. Ven. Déjame curarte eso. ¿Estamos listos? Vámonos. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Dónde está su soldado? Dijo que iba a montar guardia. ¿De dónde vienen ustedes? De las tierras de mi padre, en el norte. ¿Y por qué escogieron Ur para comenzar una nueva vida? Creo que lo descubriremos cuando lleguemos allá. Seguro les va a gustar. Ur es esplendorosa. O por lo menos lo era cuando yo salí de allá. Eso mismo es lo que queremos. Una ciudad que le dé un futuro a nuestros hijos. Donde nuestra familia pueda crecer y prosperar. Van en dirección correcta. ¿Y usted, por qué estaba fuera de la ciudad? Yo dejé Ur siendo niña. Me estaba preparando para mi sacerdocio en Ipur. Ser sacerdotisa es un honor muy grande. Pocas son aceptadas. Pero mi tío es sumo sacerdote de Ur y eso ayudó mucho. ¿Sumo sacerdote? Debe ser muy importante. Hoy solo soy una mujer que intenta llegar a Ur. Si otros asaltantes descubren que es la sobrina del sumo sacerdote, pueden atacar de nuevo. Es mejor que viaje disfrazada a partir de ahora. Yo te puedo prestar ropa. Creo que aún tengo algo de cuando no estaba embarazada. Gracias. También le daré algo para Nisim. Él tiene que cambiarse esa ropa de soldado. Ahora lo mejor es dormir. Mañana vamos a irnos temprano. También voy a pensar en otro camino. Lejos de la ruta principal. Solo por precaución. Tú tienes la suerte de estar casada con un hombre como Tare. Nunca conocí a alguien como él. ¿Y exactamente las sacerdotisas qué es lo que hacen? Hacemos rituales y danzamos para mantener la virilidad de nuestro Dios y como consecuencia la fertilidad de nuestras tierras. ¿Cómo está la futura sacerdotisa? Ah, bien, bien. Pero pasó por un gran susto. ¿Qué sucedió? Ladrones atacaron a su comitiva. ¿Cómo escapó tu sobrina con vida, Kizane? Un pastor de ovejas la salvó. No. Pastor de ovejas derrotó a los ladrones. Yo no podía pasar esta noche sin agradecer a una persona. Tare, el hombre que arriesgó su vida para salvar la mía. Yo hice una magia para tu protección. Querías que rechazara un regalo frente a toda la nobleza de humor. Fue un regalo, amad. Tare, prometiste que no ibas a cambiar. Claro, amor, está bien. Sí. La voy a tirar.